Como les hablé anteriormente del primer trabajo discográfico de Omar con Miguel, donde el título fue de verdad, verdad, pero resaltaba a Omar Gélez el Diablito. Grabamos el segundo LP titulado Especiales, donde ya renace el nombre de los Diablitos del Vallenato, donde se consolida un éxito, como te esperaré, uno de Juan Manuel Gélez. No puedo ocultar la verdad que te quiero, ay, primera vez que me entrego con todo el alma, y no puedo ocultar la verdad que te quiero. Pero hay una herida que me impide verte, una que está lejos de mí, otra que no puede saber la gente, que solo tú eres para mí, mi amor. Otra que no puede saber la gente, que solo tú eres para mí. Mi mona linda, pero yo te esperaré, aunque esperarme cuente, tú te lo mereces, yo te esperaré, aunque esperarme cuente, tú te lo mereces, yo te esperaré. Gracias por ver el video.